Hola, en este video les voy a mostrar como es que corto este patrón, espero que les guste. Ponemos una grapita aquí en medio para que no se nos mueva tanto. Ahora cortamos esta parte así como va. Así, ahora nos metemos para adentro con esta otra así, salimos así, luego esta de acá también. Así. Así. Esta chiquita de aquí, la voy a hacer diferente por la razón de que está bien a la orilla. Y entonces yo no quiero romper mi patrón, por esa razón la he cortado diferente de esa forma. Ahora este de aquí lo voy a cortar así. Vamos a ver como es que nos va a quedar. Desdoblamos con mucho cuidado para no romper nuestro patrón. Así. Se va a mirar así. Y cuando ya terminen de cortar su patrón se les va a mirar así. Bueno, espero que les gusten mis patrones, yo los hago con mucho gusto. Y bueno, pasen a ver mis otros canales, yo les aseguro que no se van a arrepentir. Tienen muchos patrones de como hacer brazaletes con nudos, brazaletes con cuentas y todo eso, aretes. Y bueno. Muchas gracias por ver mis videos y yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar. Y no se los olvide pasar a mis otros canales, ser mis amigos, suscribirse, yo con mucho gusto los voy a recibir a todos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.